Hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Uncharted 4, este juego de Nathan Drake, el último de la saga. Espero que lo estéis disfrutando mucho y que apoyéis el canal dándole me gusta al vídeo y suscribiéndoos. Os dejo con él y espero que lo disfrutéis mucho. ¡Un besito gigante! Vamos a comenzar el capítulo de Uncharted 4 en Madagascar. ¡Vamos! ¡Un volcán en erupción! ¡Nah! Está apagado. Spoiler que llegaron demasiado los dos. ¡Eso primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán! ¡Eso y dónde alquilar el 4x4! ¡Majarazo! ¡Espera, Zully! ¿Estás diciendo que has hecho algo de investigación? ¡Lo vas a hacer siempre el sabelotodo, chicos! Es muy guay todo esto, ¿eh? Vale, y aquí ahora. Habrá que subir por ahí, ¿eh? ¡Apúf! ¡Qué peligro el puente! ¡Vamos, vamos, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo lograste! ¡Of! ¡Qué peligro el puente! Vale, chaval. No nos hagas caer. Estoy dentro. Como si fuese Fall Guys, estoy dentro. Soy conductor, Megapro. Aquí necesitas tracción. ¡Lazan las rocas! Las rocas... Está complicando la movida. ¿Por ahí? Tengo este coche lleno de barro. Creo que le pillo el truco. Tengo barro en la boca. Bueno, es una coña. Venga, va. Que se puede. Sube. Por ahí. Allá vamos. Puto barro. Tengo barro en la boca. No creo, ¿no? Espera, por aquí. Creo que había que tirar el coche por una catarata. Coño, más supiramis de estos. Eh, mira ahí arriba, en la colina. Veo una torre o algo. Esto es otra cosa. Oye, Víctor. ¿De qué discutías con el tío del alquiler? Ah, tu hermano insistió en un 4x4 con cabrestante. Así que pagaste el cabrestante, pero no la suspensión. Ya está. Eh, es importante. Fuera de la carretera podría llover y embararse. Seguro que cuando acabemos... Madre mía. Madre mía. Pobre coche. Eh, con calma, Sito. Sí. Oye, pero este... Rally París de Acara, ¿a qué se debe? Entonces, Nathan, dices que Avery, Tim y otros grandes piratas, compraron sus tesoros y aparecieron aquí porque... ¿Por qué exactamente? ¿Quién sabe? Para protegerse, tal vez. Las autoridades británicas iban cerrando el cerco. Bueno. A lo mejor él los ayudó a desaparecer. A ver, el tipo tenía claramente un truco para esconder cosas. Bueno. Bueno. Vamos. No. Eh... No. Fue un esfuerzo valiente. Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. Unos grandes planes para este cabrestante. Esto es muy Jurassic Park, eh. Eh... Son ruinas de la época de Avery. Muy Jurassic Park, eh. Vean, eso debería servir. Vamos. ¿Puedes subir? ¿Y esto? Sam, mira. Está bien. Condent, Capitán del Dragón Abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. Entonces Avery recluta a Capitanes Piratas. ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada Capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje. Hay que subir el coche, ¿no? Bueno, esto tendrá su ciencia, ¿no? Vale, ¿listo? Prueba, a ver. Vamos a ir. Dispacio. Dispacio. Vale, vale. ¡Ja, ja! ¡Ya ves, Sully! El cabestante merecía la pena. Hemos superado una colina. Con eso solo, no se amortiza. ¡Ah! Aún no. Un pequeño triunfo. Bueno, ya celebraré lo grande. El cabestante lo tendré que usar más, seguro. ¡Wow! ¡Qué guapo! Me estampado. Figura que... Eres un pirata, Vinerang. Vienes aquí, lejos de tu gobierno. ¡Ja, ja! ¡Oh! Pobres piratas oprimidos. Que solo quería resensinar y saquear. ¡Ah! Me estampó. Querían vivir como hombres libres. Bueno, si buscas un sitio donde huir de la sociedad, este no está. Pero que nada más. No llegamos nunca al volcán. Paciencia, Víctor, paciencia, porque sabes cómo llegaron aquí. Se me va a perder. Pero no llegamos ni para atrás. Me mato, cabrón. ¿Dónde es? De la para allá abajo, ¿no? Bueno, me está gustando el safari. Por ahí no. Por aquí. Ahora estoy bien despierto. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué tenemos? Militares curioseando. ¿Gente de Nadim? Sí. Hija de puta. Parece que han encontrado un viejo enclave. Pero era equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia. No sé, aquí hay una mala. La única ruta al volcán pasa justo por donde están. No hay que joderse. No hay que joderse. Pero tenemos ventaja. Mmm. ¿Cuál es el plan, Afe? Seguirme a mí. Veos a lo que a mí que hace. Me suda la polla. Me voy a atropellar a todos. Vamos, muchachos. Hoy va a ser un día largo. Vamos a no llegar a los dejados. Los veo. todo abajo ya lo se ha reventado ¿de dónde salió para eso? ¿me puede explicar de dónde salió? ¿me puede explicar? no me puedo cubrir del tren de coche vamos a crack en principio está limpio en principio está limpio no llego no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo ¿cómo hay que hacerlo? aquí no llego no llego no llego a ver un segundo amigo me estaba disparando en medio de me estaba disparando en una escalera no llego y vamos tengo una mitad telescópica habrá que ir para allá supongo de la palla vale creo que ya está un rey finarín deben detener dos tenas de hombres ahí fuera podrían toparse con el tesoro por pura suerte va a estar el coche allí a tomar por culo no corre más este tío o qué le hace parkour pero no corre no corre la hipocresía no este tío no hagan nada sin querer estoy troleando demasiado sin mirar atrás mirando esto aquí coño esto por aquí no sé otro puente abajo me mola esto eh esto está bastante guapo esto está bastante guapo no coño hostia esto está muy guay eh está muy guay eh bastante bastante guapo muy conseguido la verdad me recuerda mucho a ver las sofás esto que otra vez con el cabrestante su Group es útil eh que no estaba en contra del cabrestante sino de que nos engañe vale Están ahí arriba. Están registrando cada palmo de este lugar. Si lo hubieran encontrado ya, lo estarían buscando. ¿Valtrá la pena investigar ese viejo edificio? Qué edificio. Qué edificio. Qué edificio. ¿Esto es un edificio? Bueno, es un fuerte. ¿Qué hago en el coche? Me tiro de arriba. A lo loco. Eh, Sam, si no te importa que pregunte, ¿cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, yendo sobre todo, ya sabes. Había un guardia. Supongo que le di lástima. Me sacaban libros de la biblioteca. Te leías. Vuelvo ahora. ¿La pan? Sí, perdona. Vale, ya está. Pues como iba diciendo. Historia. Realmente, todo lo relacionado con Ivory y otros piratas, solo por si acaso. Claro. Ya sabes. Además de libros, infecciones, fumar, eludir unas peleas entre bandas rivales. Ya está. Supongo que se refiere a esto, ¿no? Lo malo será que yo le pego un balazo a esto. ¿Qué hay aquí? Un bravugo que no lo quiero para nada. Un tesoro. A esta puta mierda vengo. Vale, salgamos de aquí. Eh, como salgo. Puta mierda. Al Michelmobil. Un móvil. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para avisarnos? Ah, lo intenté. Le pedí que enviara una carta por contados de robertos. ¿No la recibí? Eso sería porque lo vio el Alcaide. Y en una buena pelea, no volví a recibir esa guardia. Dios. Pero se vengué cuando el Alcaide decidió alojarme con Alcázar. Eso no era súper mal esperada. ¿Dónde iban por aquí? Sí que traté con Alcaide hace unas décadas, antes de conoceros a los dos. ¿En serio? ¿Cómo es que sigues con vida? Bueno, no era el hombre que soy. Aún andaba trepando por el flamón criminal. Le vendía a su jefe unos grabados en madera que saqué de Japón. A él le iban las estocetas. Alcázar era el interés. Por aquí el coche... Por aquí el coche... Cuidado. Por aquí el coche... Cositas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es buenísimo. No me hagas dejarte aquí tirado. Atención, chicos. Vale. Me voy a bajar aquí a ver qué hay. Vale. Vale. Algo hay porque he sacado el diario. ¿He sacado el diario? ¿Se ha visto? Porque ahora no puedo. Ahora. Guay. Qué tontería, ¿no? O sea... Fuera puedo coger el diario y cerca no. La tontería. Arriba. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Desas listo. Vamos a coger el tesor. ¿Quiero intentarlo? Oído Venga, va ¿Qué te pasa, Sully? ¿Qué te pasa, Sully? ¿Qué te pasa, Sully? ¿Cómo te va? ¿A dónde una pieza? Te agradezco que hayas venido Sobre todo por negociar con el del alquiler Sin problema Demonios, mentiría si dijera que no me divertía Y yo Vale, seguimos Vamos al coche Aquí arriba yo creo Chicos, hay otra torre en la colina ¿Ves gente de Shoreline? No sabría ver Parece que hemos llegado primero Echemos un vistazo al lugar Y sigamos adelante Vale Sigamos Por aquí Debería poder trepar Vale Vale Está un poco fuera de lugar Pero no pones un puente levadizo Si no es para proteger algo ¿Cómo? ¿Solo piratas? Quizá Nada Mira esto Como ya va Las escaleras están jodidas No puedo llegar a la palanca Pero si encuentro algo en lo que subirme Malo será Que yo reviente este barril Otra vez Y no haya nada Que también puede pasar Algo en lo que me pueda subir Ah, no veo No veo nada Diario Un poquito de diario Pegasus Oye chaval Veo una caja grande O algo En la parte de arriba De la torre Puede que sirva Ok Voy para arriba Sole Una caja en la parte de arriba De la torre Ok Vamos para acá Vamos para acá Me colgo para otro lado Soy un monito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay una torre enorme Al otro lado del puente La más grande hasta ahora Premio Tomar por culo la caja Listo No me voy a perder Ay, que paso la caja La caja, la caja Vale Le doy a la polea Tranquilos Que ya Me ocupo yo A ver Solo es una manivela ¿No? Sigue así Chico Joder con el puente Joder con el puente Joder con el puente ¿Me caigo así? ¿Me caigo así? Ni tan mal No me ha quedado largo Rueda, rueda Joder con el puente Vale, 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 vale. Me ha vaciado tres cargadores a esos dos, madre mía. Me he matado. Vale, vamos mejor ahora, creo. No soy capaz de darle a ese pavo o qué? No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya te he dado. No te daba ni a tiro, macho. Genial. Afuera, ¿no? Vamos a bajar ese puente. Vamos a bajar ese puente. Vamos otra vez. Ah, ya vamos. Tú casi me caigo la manera que te paré. Una gran torre en un volcán. Parece que se acerca al fin, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Vale, hay que subir el cabestrante. Voy a mirar por ahí. Bueno, ¿y cuánto le debes a Alcázar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, él solo conoce el robo de Gansway. Que vale 400 millones. Sí, pero la teoría de Nazan es correcta. Hay muchos más tesoros en el pueblo. Claro, soy gilipollas. Me he subido sin el cabestrante. No me quieran 200.000. Nunca dices a tus socios cuánto vale. Que dirá de un trabajo. No esperaba ser su socio precisamente. Chicos, vamos a encontrarlo y a pagar a ese lunático. Y nos quedará de sobra. Confiad en mí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El cable infinito, evidentemente. Listo. Ahora sí, ahora sí que me va a salir. Mira cómo me ha ido en el coche. Olé. Uy, la piedra. Uy, la piedra. ¡Mamá! ¡Joder, qué manía con estar colgado todo el rato! Es que no llego. Uy, juro asipar esto, eh. ¿Estás bien? ¿Has estado mejor? ¡Sácanos de aquí, chaval! ¡No, no, 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 no! ¿Tienes un loquero? No, pero después de esto, sí. Vamos, chicos, os estáis pasando. Lo tenía todo bajo control. Oye, ¿puedes quitar el cable este antes? O no, o no lo quites, ¿eh? ¿Qué hacen de ese? Pues sabe qué estás haciendo. Full trolling. ¿Puedo ser recogida esto? Full trolling. ¡Voy a morir! Bueno, ha sido un bonito cambio de ritmo. Sí, estoy casi decepcionado. Casi. Es demasiado bonito intentar subir por el coche. Ahora vamos a ver cómo entramos. Vamos a reclamar nuestro tesoro. ¡Mama, pezotor! Por ahí no se puede entrar. ¿Sam, me ayudas con esto? Sí. Vale. Por ahí. Vamos a probar esto un poco. A ver qué hay. Aquí hay un tesorito así tonto. Un tesorito así tonto. Y por aquí no hay nada. Sigamos. Continuamos. Claramente por ahí. ¿Qué malo será que yo tenga esta granada? Malo era. ¿Qué malo era? 10 balas de pistola, pues. Estoy jodido. Que prisa, ¿no? Que caga prisa ese tío. Que caga prisa ese tío. Que sí, que ya voy. Cállate. Se está jugando mucho. Típicos paredes de susto en un juego de miedo, pero aquí no. Y tú. Majestuoso. Bastante guapo. Pero no veo ningún tesoro. Hey, chicos. Voy. Upué. Uupué. Sandimas, ¿no? Mira esto. Ah, Sandimas. Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew, y ese... Adam Baldrige, y Joseph Faro, y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien, entonces... ¿Cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Quizá... Quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre Sandimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí... Esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. Vaya por Dios. ¡Bomba va! Pero, ¿quién cojones se ataca diciendo bomba va? Tiras una bomba y aquí en revente, reventaste. Pero no dices bomba va. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Sube, gilipollas! ¡Vézalo! ¡No, no, no, no! Pero, ¿qué cojones está pasando, tío? Pero, ¿cómo te podías...? Escúchame. ¿Cómo te podías pegar? Si este es competante no has tenido, amigo. ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona, ¿podés morir? Perdona, ¿podés morir? ¡No, no, no, no! ¡Estoy eliminado! No puede ser que me vaya a morir otra vez. ¿Ya está? Madre mía. Bueno, esperemos. Dale, sale ya. ¿Estás bien? Sí. Sí, vale. ¿Estás bien? Sí, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Intento confirmar mis sospechas. ¡Mierda! Mira esto. Saben lo de las torres también. Ubicaciones, símbolos, obras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos. Porque solo somos tres y ahí fuera hay un ejército entero. Y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Yo sí, soy muy bueno. Mira. Está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tiene razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Hay que hacer. Encuéntrese lo que da. Oculto a simple vista. Oculto a simple vista. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Gracias, ребята. Gracias.